A las 9 y 47, ahora seguimos en Desayunos Informales, vamos con la próxima entrevista. Sí, el sacerdote Adolfo Antelo fue un cura de la Iglesia Católica muy popular, impartía misa por televisión en Canal 4, lo que le daba una visibilidad que nadie más tenía dentro de la Iglesia. Lideraba un grupo que se llamaba Comunidad Jerusalén, que tenía gran aceptación entre los jóvenes. En 1993 la Iglesia empezó una investigación interna por los abusos que tenía denuncias que se cometían adentro de esa comunidad. Cuando los detalles se publicaron en la prensa, se publicó, se generó un gran escándalo y la justicia intervino y Antelo terminó procesado con prisión. El diario El País ha hecho un podcast que recrea todos los entretelones de este caso que fue tan sonado en aquellos años para hablar del trabajo que hicieron. Recibimos a Carlos Tapia y a Valentina Caredio, ambos periodistas del país y ambos responsables, son parte del equipo que hizo este podcast. Bienvenidos, gracias por estar acá. Bienvenido, buenos días. ¿Por qué decidieron volver a este caso que ya tenía, bueno, desde el 96 que fue la publicación, han pasado casi 30 años? ¿Qué los llevó a volver? Querían contar una historia que impactara y, bueno, empezamos a hacer una lluvia de ideas. Florencia Traibel, que es la editora multimedia, me empezó a ayudar. Claro, yo era, en los 96 tenía 3 años, o sea que no recuerdo mucho el tema. Y fue, bueno, está, me lo planteó y dijimos, está interesante, puede tener un impacto en la sociedad uruguaya. Y, quieras o no, están por cumplir 30 años desde que se murió, o por lo menos desde que empezó el juicio. Entonces, creíamos, tuvo un impacto en la iglesia, entonces creíamos que era importante recordar todo lo que había sucedido. Y sin duda está teniendo una gran repercusión, así que felicitaciones por eso. ¿Y cómo fue el trabajo de buscar fuentes y que las personas hablaran luego de un episodio que fue muy traumático, porque muchos de los que habían pasado por ahí habían sido violentados físicamente, sexualmente? Bueno, lo que hicimos primero es revisar todo lo que se había publicado hasta el momento, tanto en lo que es prensa como en algunos libros que salieron también, ¿no? O como el tuyo, que también recoge la investigación periodística del momento. Y después empezamos a buscar, bueno, empezamos a buscar el expediente, que fue media turbulenta la búsqueda del expediente, tuvo que ir varias veces, finalmente encontraron el expediente, pero el expediente, que es enorme, porque tiene un metro de alto el expediente, no podíamos sacar fotos, entonces armamos todo el equipo, que somos como diez, ocho, ocho. Fuimos yendo varias veces a veces a copiar o a grabar, y después grabamos todo. Y bueno, además del expediente empezamos a tratar de buscar a los involucrados. ¿Por qué no lo dejaban fotocopiar o fotografiar el expediente? Hay mucho misterio alrededor de todo este tema. Por ejemplo, el expediente no se podía fotocopiar, el expediente faltaba en algunos pedazos. Los primeros tres todos. Los reclamamos varias veces y no los encontraron por ningún lado. Supuestamente hubo una mudanza de varios expedientes en algún momento, y ahí se podría haber extraviado. Falta una parte sustancial del expediente, además. Hay dos libros, uno escrito por Antelo, y otro de la comunidad, que están en Uruguay y nunca pudimos acceder por diferentes excusas. Alguien se lo llevó, lo devolvieron, pero lo perdimos. Están en el archivo, pero no tengo tiempo. Venía en dos meses y vemos si lo podemos encontrar. Y están en el archivo, soy del archivo, pero no puedo ir porque estoy ocupada. ¿Es un libro que Antelo escribió antes o después de las denuncias que recibió? En realidad creo que lo escribió un poco antes de morir, me parece. O sea, no tenemos más nada que el título. ¿Pero tendría su visión del caso, digamos? No, él cuenta, lo que entendemos es que cuenta más cómo funciona la comunidad, una mirada más religiosa, cómo él veía el mundo. Pero recién dijiste que la parte que falta del archivo es una parte muy importante. ¿Qué material hay ahí? Se supone, porque claro, como falta, pero que ahí lo que habría son algunas declaraciones con respecto al caso de Granja, que es uno de los casos que nosotros contamos en el podcast, de un muchacho que venía haciendo una investigación medio casera, o digo, era un estudiante universitario, estaba empezando a investigar la comunidad, y bueno, tenía la hermana dentro de la comunidad, con toda una familia que quería sacarla de ahí. Y bueno, y ese muchacho después, en un episodio que no se entiende mucho, aparece muerto. ¿Y cómo fue este...? Eso no está. Eso no está en el FED. ¿El proceso de contactar a...? No, digo, hay algunos pedacitos, pero falta información sobre eso. Alguna cosa hay. Es muy importante porque en la correlación de hechos, cuando sale la... Bueno, que es un artículo que escribí yo en la revista 3, eso motiva que se arme como mucho revuelo, y entonces entre la gente que es invitada a los medios para hablar de este caso, va con la del psicólogo Daniel Corlazoli a una radio, y ahí le preguntan por el caso, y es Corlazoli que dice, y hay un muerto, que es Rodolfo Blanca. Ahí dice que hay dos muertos. Dos muertos. Y ahí se abre la investigación. Claro, exacto. Y ahí es que la justicia dice, bueno, basta, y ya se abre la investigación de oficio. Y los primeros tres tomos son el inicio de la investigación, la declaración de Corlazoli, o sea, todo lo que dio inicio y todo lo que tiene relación con las muertes. Y eso no está en el... No está en el... El segundo caso es de un muchacho que iba en moto y que aparentemente pone en un cable y él cae y también muere. Uno de los aspectos más ricos que tiene este podcast es justamente escuchar el testimonio, el relato en primera persona de las víctimas que pasaron por todo esto, ¿no? ¿Qué tan difícil fue conseguirlas? Tengo entendido que muchas, de hecho, declinaron desde el primer momento y no quisieron participar. Pero otras sí, ¿cómo fue ese proceso de... Sí, hubo quienes declinaron en primer momento, hubo quienes dudaron y hubo que ir negociando y hubo quienes nos iban a dar la entrevista y nos cancelaron en el día. Y... Y tal, pero el valor que tiene, sí, es que algunos se animaron a hablar. Por ejemplo, Rosario Granja, que era la primera vez que hablaba así en... Después, además, nos enteramos que ni siquiera dentro de su casa lo hablaba mucho. Había contado cosas que ustedes sí. Sí. Es un testimonio súper valioso por toda la información que aporta sobre cómo se vivía ahí. Y daba algunos detalles que muestran claramente qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y que de afuera no se sabía. También el de Daniel Kerber, que fue uno de los denunciantes y fue uno de los que logró escaparse de la comunidad después de varios... En el podcast contamos que después de varios intentos logra escaparse porque se iban, lo buscaban, lo esperaban en la puerta de la casa, lo seguían. Y bueno, y Daniel nos contó todo cómo había sido todo ese proceso espantoso. Entre los testimonios, y voy avanzando rápido por un tema de tiempo, digamos, recordemos, la comunidad ante las denuncias públicas y la peripecia que se estaba dando se divide. Ustedes lo grafican, por ejemplo, había... Los hombres se volvieron en determinado momento muy críticos de lo que había pasado dentro de la comunidad. No hacía algunas mujeres que lo acompañaron ante lo hasta su final. Ustedes logran también dar con el testimonio de las misioneras de Cristo resucitado, que es la comunidad que continúa de alguna forma en ese primer momento el legado de Antelo y que sigue existiendo hasta el día de hoy, con pocos integrantes, pero existe hasta el día de hoy. Ustedes también dieron con algunas integrantes de esa colectividad. Yo creo que fue muy valioso haberlo conseguido y trabajamos mucho para lograrlo porque es la primera vez que alguien que defendió Antelo, que estaba dentro de la comunidad, habla y habla también en contra porque en su momento, cuando fue todo el juicio, lo siguieron defendiendo. Fue todo un proceso que les llevó su tiempo y formalmente en 2017 recién se separan de la figura de Antelo. El proceso interno empezó mucho antes, eso lo cuentan, pero en 2017 decidieron separarse de esa figura. Estamos hablando de que él falleció en el 97, o sea, llevó su tiempo y por eso recién ahora lograron hablar. De hecho, igual hay algunas personas que decidieron no hacerlo, pero Alejandra Malet, que perteneció a la comunidad, ella formó parte de toda esa parte de agresiones, sí decidió dar su testimonio en referencia a todos. La comunidad en Uruguay está prohibida por la Iglesia, funciona solamente en otros países como Chile. Ese testimonio es súper valioso porque, como decía Valentina, hubo mucha gente que defendió a la comunidad y que se negaba a aceptar las denuncias como verdaderas, a pesar del fallo de la justicia, a pesar de todo, y que hoy una integrante de aquella época dice lo que dice en el podcast, yo lo encontré como novedoso, no lo conocía a pesar de haber estado muy en el tema y también muy fuerte, digamos, ¿no? Es la primera vez que escuché a alguien de adentro decir... Fue una figura nefasta, creo que es la palabra que usa. ¿Cómo fue el trabajar este tema ahora en función de... en aquel momento, y capaz que él lo puede dar cuenta de eso, era una figura difícil sobre la cual trabajar, Antelo, ¿no? Era una figura muy poderosa, mediáticamente muy presente, eso generaba todo tipo de presiones a la hora de trabajar sobre un tema así en aquel momento. ¿Cómo lidiaron con eso ahora? ¿Cómo fue la respuesta que tuvieron? Bueno, para trabajarlo, bueno, primero tuvimos algunos recaudos para no tener ningunos problemas legales o... o... bueno, y tampoco revictimizar a las víctimas, que tampoco era la idea. Entonces digo, los nombres que aparecen son los de las personas que accedieron a hablar, salvo, bueno, las personas más públicas, ¿no? Pero digo, después los otros nombres, nosotros lo que hacemos es recrear algunas conversaciones que se dieron dentro, algunas declaraciones que se dieron dentro del juzgado y no usamos los nombres de las víctimas como para... para habilitar un problema, pero también para no revictimizarla, porque la persona no quiere dar de vuelta, claro. En el caso de la Iglesia Católica, que había jugado un papel, en definitiva, encubriendo lo que estaba pasando en la comunidad, más allá de esa investigación que se había iniciado y que había quedado en muy poca cosa en aquel momento, ahora, por ejemplo, logran, a través del podcast, declaraciones del propio... Pues es otro testimonio más o menos novedoso, que es que Sturla declara en el podcast y también se despega y condena todo lo que hizo la comunidad en su momento. Lo pensaba ahora sobre la marcha respecto al tema de los que no querían hablar. Ahora, entonces, hay periodistas que... y actores también que leen algunas partes del expediente. Es como un regreso del podcast al teleteatro de alguna manera. No tiene algo de teatral que está muy bien logrado, ¿no? Bueno, era... No es ficción, pero tiene un aspecto como... De interpretación. De interpretación. Era algo que hablábamos que no queríamos que sonara como... o sea, muy teatral, sino que sea más natural. Pero sale bien. Y lo logramos. De hecho, algunos son actores y algunos son... Periodistas. Los recibimos de actores en la redacción. Cambiazo y algunos otros. Cambiazo. Carlos Tapia, Valentina Caredio, muchas gracias por habernos acompañado. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Bien, nos tenemos que ir.